Que si yo llego a tener esto en mi postparto, las cosas habrían marchado mucho mejor Llegamos a la piscina, tiene que ser con mascarilla y nos toman la temperatura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habrá algún vídeo en el que no me queje de algo? No lo tengo claro, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Socorro, Silvio! ¡Yo no quería esto! ¡Pami, look! ¡Hola, hola, caracola! ¡Hello, cómo estáis! Son las 9 de la mañana Nos estamos preparando para ir a la piscina Pero digo, yo tengo que grabar, tengo que grabar porque se me están acumulando las cosas por contaros Llevo como dos semanas sin grabar o más Más, porque tenía vídeos pendientes Y yo me notaba que estaba así revolucionada Revolucionada a tope O sea, un volcán de sentimientos no lo siguiente Os tengo que contar muchas cosas Muchas Y no sé ni por dónde empezar Pero, pero, me están esperando mis pequeños Porque a las 12 abren la piscina municipal de Guadalajara Que, bueno, la abren de, para la gente de Guadalajara La abren a partir de las 12 Y la verdad que está muy bien El aforo está solo al 75% Por lo que solo dejan pasar a 300 personas Y hay que llegar con tiempo Porque si no, no pasas Así que estaba preparando la comida para llevarnos Y estaba recogiendo un poco la cocina Tengo que terminar, salir de aquí Y ya os empiezo a contar un montón de cosas Así que Hoy nos espera un día emocionante y largo Voy a poner mi pinza Porque no sé mi pinza Porque es que este calor Está súper guay, eh No me quejo, no me quejo La cosa es que me voy a poner un pantalón Que estoy yo aquí en paños menores De desayunar tenemos Estos cereales Que creo que nos he enseñado por aquí Y son el descubrimiento del siglo Sí, son el descubrimiento del siglo Porque sí que es verdad que tienen Un poquito de azúcar Pero la cantidad es tan pequeña Que Carlos Ríos en la app de Real Food En la que tiene el código para pasar a los alimentos Y ver si a los códigos de barras Y ver si son entraprocesados Lo marcan como buen procesado Sí Estos son del Lidl Pero también están en el Mercadona Unos parecidos que son pues eso Con flex de estos Sin azúcar Tienen un poquito pero sin más añadido Y están muy buenos Me está diciendo Daniela que quiere desayunar Estos cereales Y a Evan Le voy a hacer unas tortitas Porque le encantan Y las tengo aquí ya preparadas En un bote de ketchup Sí, porque esto facilita un montón A la hora de hacerlo Hola Daniela Buenos días ¿Dónde nos vamos hoy? A la piscina A la piscina A la piscina A ver mis chicos De la leche con cereales Por aquí tengo las Estas Que se me ha salido un poco al abrirlo Pero bueno Con esto me encanta Porque puedo hacerlas chiquititas Bueno ahora como estoy grabando No me van a salir Me cachis la mar Toda la semana Haciendo las perfectas Y ahora Bueno las hemos hecho Con una taza de harina De la que queráis Yo mezclo de avena integral Un vaso y medio de leche vegetal Medio sobre de levaduras Y un plátano o dos Dependiendo del tamaño Que tengan Batirlo Y ale A disfrutar Como os he dicho Hago bastante Y lo dejo guardado En este En este botecito En la nevera Para ir haciendo ¡Uepale! Vamos mejorando la técnica Sí, sí, sí Tenemos lavavajillas Desde hace unas semanas Y llevo exactamente Desde que lo tenemos Preguntándome ¿Por qué? ¿Por qué? No lo hemos comprado antes Es de segunda mano Nos ha costado 100 euros ¡100 euros! Por favor Si vas a dar a luz Si vas a parir Y No tienes mucha ayuda Te recomiendo Que en vez de gastarte 500 euros En un carrito De última generación Que te va a durar Cuatro meses El cuco Te recomiendo Que mejor inviertas En un lavavajillas De segunda mano Porque si yo llego A tener esto En mi posparto Las cosas habrían marchado Mucho mejor Estoy segura De verdad Yo no sé En qué momento de mi vida Pensé Que no se tardaba nada En fregar cuatro platos Error Error De verdad Error Simplifiquémonos la vida Hay que ser minimalistas Simplificándonos la vida Es decir Teniendo lo que necesitamos Y a lo mejor Hay 200 cosas en esta casa O sea que no necesito Yo un lavavajillas Si lo necesitaba Y no estaba aquí Cuando lo necesitaba De verdad O sea De verdad Me arrepiento muchísimo Pero muchísimo De no haber invertido En ello antes Lo pongo como Prioridad número uno De esta casa Desde ya Y ahora sí que sí Nos va Mosa 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 Bueno, Dios, qué calor. Llegamos a la piscina y ahí vengo a sofocar. Os cuento, hay aforo de 300 personas y en la página web, tienen una página web y se mira el aforo. Van por 235, o sea que todavía estamos a tiempo de entrar. Una vez que se completan las 300 personas ya no pasa nadie más. Lo bueno es que hay gente que sale y entra y esas cosas. Entonces ahora al entrar tiene que ser con más cariño y nos toman la temperatura y ya después nos dejan entrar. A ver, uno de adulto. Ay, no pica. Ya. Y otro infantil. Fin entramos. Seban no se aguanta. Se está comiendo un trozo de pan ya. Que acabamos de comprar pan. Yo también tenés un carnet. Aquí ya nos podemos quitar la mascarilla, ¿verdad? Porque podemos mantener la distancia. ¿Qué quieres, hijo? O sea, yo te la guardo. Que se la quita, se la pone. Uy, se ha roto su mascarilla. Me encaché en la mar. Mira, ahora aquí está la piscina grande y por allí vamos a la pequeñita. Bueno, ahí está la piscina pequeñita. Y mirad, si veis, cada persona han partido el césped y cada persona está como en su parcela para así intentar mantener la distancia. La verdad que está bien. Hemos llegado y hemos cogido sombrita, así que perfecto. Y mi hijo es que pasa de ponerse bañador y de taparse la colita. Ya. Así que, hijo, ¿qué prefieres, mi vida, el bañador o el pañal del agua? Porque si no, no va a seguir al agua. Es que no nos dejan entrar, mi amor. Mi amor, ¿cuál te gusta más, el pañal o el bañador? Vale, pues ya tenemos película. Que más medidas de seguridad en el resto de las piscinas no hay aforo. Mira, mira, escúchame. Evan, escúchame. Evan, ven, escúchame. Evan, tú te tienes que poner esto. Ven, 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 ven aquí, que no te lo voy a poner. Ven aquí. En la piscina de los niños solo pueden entrar 13 niños, entonces el tiempo máximo de baño son 15 minutos, pero si no hay niños esperando, pues no hace falta que te salgas. Pero me parece curiosa. Y no, te puedes traer un... Ya, ya, voy, hoy, hoy, hoy. Vale, hijo, no pasa nada. Si no te lo quieres poner, no pasa nada, no te lo tienes que poner, pero no te van a dejar entrar. Tú verás lo que haces, ¿vale? Los zapatos. ¿Te los quieres quitar? Sí. Vale, yo te ayudo. ¿Y qué te vas a poner, el bañador o el pañal? Nada. ¿Cuál te gusta más, mi vida? Vale, y que no se pueden traer juguetes, o sea, se pueden traer, pero no se pueden compartir. En la piscina solo se pueden entrar con flotadores que vayas a usar individualmente, pero no se puede compartir entre niños. Esas son las medidas que han tomado tres horas después. Bueno, no os imagináis la pedazo de rabieta que acabamos de tener, porque no se quería poner ni el bañador, ni el pañal, ni nada. Voy a echarme crema y vamos a disfrutar un poquito del agua antes de comer. ¿Qué había dejado tan extendidita a mí esta? Y ya está. Paná. Paná, paná, paná. Dos horas después. Mierdes alto. Sí, a ver. ¡Huepa! 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 A ver, terremotito. Este va como Pedro por su casa. Tengo que tener 250.000 ojos. Madre mía. Tengo 250.000 ojos. ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué quieres? ¿Pan o teta? ¿Pan? Que ahora os enseñamos lo que tenemos de comer, que es que no para este niño, que todo el mundo me pregunta cuántos años tiene porque todavía no ha cumplido ni los dos años. Le faltan cuatro meses para cumplir los dos años. Y es que no para, es que no para, es que no para, no para, me tiene con el corazón en un puño. A ver, de comer tenemos garbanzos fritos con, vamos, así hechos crujientitos. ¡No! ¿Por qué no? Con tomate cherry. Tortilla francesa con queso y espinacas, que he hecho para todos y por eso hemos comprado pan, para hacernos un bocadillito. Y para mí tengo aquí calabacín a la plancha con tomate cherry y una mozzarella. El calabacín a la plancha con el tomate y la mozzarella es de mis comidas favoritas. Lo que no voy a, lo que no sé qué voy a hacer es cuando quiera dejar de comer queso, ¿qué voy a hacer? Porque es que le he hecho queso a todo. Pero bueno, vamos al ataque. Y así estaremos hasta las ocho de la tarde. ¡Te quiero ahogar! ¡Ay, ay, ay, ay! De verdad, es que no hay cosa que me haga más feliz que ver a estos dos funditos. ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, adiós, hijo! ¿Nos echamos la sista un rato? Ni de broma, ¿no? ¡Hala, adiós, me voy a dormir! ¿Tú qué vas a hacer? ¡Dime! ¿Tú quieres dormir? ¡Aww! Vamos a ver si se ha hecho la sista un ratito. Vamos, que ni yo soñando. Ya no recuerdo ni lo que os estaba contando, pero por fin este gordis cayó, que hemos estado dando vueltas tres horas. Bueno, vamos a terminar de pasar la tarde aquí y ahora vamos a casa, que os tengo que contar una cosa a mi gran dragón, lo que me ha pasado, que no me lo esperaba y me estoy sintiendo fatal, fatal. Un ratito de parque, que le encanta a este niño ese tobogán. ¿Nos vamos a casa o qué, chicos? No hay manera. La última, venga, la última. Y a ver quién les convence de volver a casa ahora. Y llegamos a casa. Llegamos a casa. Y voy a contaros lo que me ha pasado. ¿Qué vais a decir? Esta tía es medio tontita, perdida. Pues sí, lo soy. Cada uno tiene que apichuar con lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, os cuento. Me ha venido la regla, así, sin más. Y tengo un disgusto, que por favor decirme que no soy la única a la que le ha pasado, porque tengo un disgusto que no os cuento. Como ya había dicho en algún vídeo, no me había venido la regla. O sea, que llevo 20 meses, que son los que tiene Evan, y los meses de embarazo sin regla. Y diréis, joder, pues date con un canto en los dientes, ¿no? Porque demasiado tiempo sin regla. Ya, pues es que me he acostumbrado y estaba yo tan contenta a estar sin menstruación que me pilla un disgusto que no os lo imagináis. Ay, no puedo ni estar tumbada del dolor que tengo. ¿Habrá algún vídeo en el que no me queje de algo? No lo tengo claro, no lo tengo claro. O sea, os juro que estoy una drama hormona andante que no os lo podéis imaginar. Que no me lo esperaba para nada, o sea, yo estaba convencida de que ya hasta que dejara de dar la teta no tendría el periodo, o no sé cómo lo llamaréis en vuestro respectivo país. Pero bueno, hemos pasado por el Mercadona y he comprado la copa menstrual porque paso de contaminar con un montón de Tampax, que es lo que utilizaba anteriormente, porque es que no puedo con las compresas, es superior a mí, es superior a mí. Y yo lo siento porque yo sé que esto es ridículo, sobre todo yo que me considero feminista debería estar orgullosa del cuerpo de la mujer, de la menstruación, del significado de la menstruación. Pero es que no, de verdad, o sea, es que me da pereza máxima. O sea, os lo prometo, es que me da pereza máxima. Y suelo de pensarlo, me van a ganar de llorar. O sea, a ver, Cindy, céntrate. A ver, os confirmo que he hablado con bastantes madres y me han dicho que la primera vez que les vino le pasó igual, que fue... O sea, lo peor, lo peor en sensaciones, en... No sé, ya es como otra cosa que me recalca, que mi hijo es mayor, que yo soy más mayor todavía y que la vida continúa, ¿no? No me gusta, no me gusta, de verdad, os lo prometo. No me gusta la camiseta que he llevado hasta mañana. Vaya desastre. No, es mentira, que desastre, ni que no sé, está perfecto. La habitación. Que eso, eso quería contaros. No sé, es que tengo dolor, no sé, me duele la cabeza, tengo como unos picos de emociones, que no sé si estoy contenta, triste, que, que, que... O sea, si de anormal soy bipolar, pues ahora más. Ahora más. El otro día me separé de Evan un día entero, cosa que no había hecho nunca. Y yo creo que también ha tenido bastante... Vamos, ha influido, es que por toda la información que he visto, ha tenido que ver. Así que, eso, respecto al haber estado un día sin Evan, la verdad que súper a gusto. Me confirmé a mí misma que yo no me he separado de Evan por la creencia de que él tenía la necesidad de que no lo hiciera, no porque yo estuviera de madre absorbente total, porque es que me da una rabia. El otro día llegué a escuchar que... Que es que las madres que dábamos la teta hasta los tres años, era porque necesitábamos estar en contacto con nuestros hijos y por el miedo a que se vayan. No... Y yo... Hasta luego, hasta luego, Lucas, no sé. Cuánta falta de información, cuánta falta de... De todo, de todo. O sea, no sé, es que hay tanta evidencia científica ya para respaldar un montón de cosas que no es que me molesta, pero que me duele, ¿no? Que una que se queda aquí sacrificada, a ver, porque también disfruto mucho con su hijo por intentar... ¡Ah! Lo que os iba a decir, juega, ya... No te enrolles, sí, tírate en roca. Que en la piscina, en el parque, en todos los lados, la gente flipa. Todo el mundo me pregunta, ¿pero cuántos años tiene? Porque es que no tiene miedo a nada, se tira por todas partes, por todos los toboganes, por los sitios más altos, en el agua, en la piscina. O sea, mi hijo me ha salido astronauta. Y eso es otra cosa que me confirma que precisamente este apego, esta seguridad de... Aunque sepas que mamá siempre va a estar aquí, para nada es... O sea, dicen que, ay, pues mejor, cuanto antes te separes del niño, mejor, más independiente. Y yo para nada lo creo. O sea, yo creo que cuanto más seguro se sienta contigo, más cercano a ti, más... Más todo, yo creo que es muchísimo más seguro, es menos medoso, que por favor, por favor... Todas las madres actúan de forma correcta, por favor... Porque es que ya, acordaros de esta frase, la gente feliz no critica, ¿vale? Yo solamente estoy contando mi experiencia. Y me ha venido muy bien, o sea, estoy muy contenta con lo que he decidido, porque el quedarme en casa con mi hijo... Que yo entiendo que cada persona tiene una situación y es que de verdad, o sea... Mi intención nada más lejos de la realidad es criticar lo que es que ya veo. No, porque yo me he tenido que ir, no ha sido... Lo sé, o sea, lo sé. Y seguro que ha sido fenomenal y perfecto, o sea, es que... Últimamente están las redes sociales y todo, que a mí me da hasta miedo hablar, o sea, os lo juro, ¿eh? Hay veces que digo, ay, Cindy, mira, mejor no grabes, porque es que... Va a tener que aguantar luego a todo el mundo, no sé. Y luego lo típico de, es que a ti no te gusta que te contradigan. No, es que si yo digo que me apetece dar teta hasta los tres años, no significa que tú, si no has dado teta, lo hayas hecho mal. No, pues te cuento mi experiencia y como yo lo he vivido, ¿no? No sé, estoy un poquito cansada de críticas, de... No sé, de verdad, ¿eh? Por eso también... Por eso también últimamente casi no subo vídeos... O sea, no sé. Quiero tomarme el verano relajada, no os voy a dejar sin vídeos, porque aprecio muchísimo a muchas de vosotras, o sea, lo sabéis, creo que os lo demuestro. Y sé que os gusta verme y por eso también me animo muchísimo a crear contenido, a crear vídeos, a grabar y eso. Pero, jo, la verdad que últimamente me da mucha pereza porque... Que no sé qué le ha pasado al aparato este que últimamente va como las maracas de Machin. Que ahí, por último, no quería despedir el vídeo sin enseñaros esta preciosidad de collar de brillantitos. A ver, Cindy, no seas cutre. Levántate, por favor. Mirad qué collar más bonito de brillantes y rombitos. Me parece súper delicado y bonito. Tiene brillantitos de muchos colores. A ver, así... Eh, vale, ahora sí. Bueno, que me encanta. Estoy in love total con este collar, con estos pendientes que hay en dorado y plateado. Y sí, son de Cindy Style. Muchas, muchas, muchas me escribís a diario para preguntarme cómo comprar. Y yo, joder, Cindy, ya te vale. Decir cómo comprar levadura nutricional y luego decir lo de los collares. Por fin, oficialmente, tenemos la página web. Estoy súper contenta entre Abel y yo, más Abel que yo, lo hemos podido hacer. Y estoy feliz, feliz por eso. Así que si queréis, pues ya sabéis, www.cindystyle.com Y eso, os dejo el link para que pinchéis, que no os doy más el coñazo, que tengo muchas cositas más que contaros, pero ya lo dejamos para el próximo vídeo. Que un millón de gracias por estar ahí, de verdad, gracias de corazón por escuchar a esta pesada. Que os mando un besito súper fuerte. Y que a ser felices, que a ser felices. Que estamos de paso, ¿vale? Que estamos de paso y la gente feliz no critica. A ser felices. Esto que al final no lo he dicho. La copa menstrual la he comprado en Mercadona, no la he utilizado. Pero si queréis que os hable de mi experiencia con la copa menstrual, me lo decís. Me he tenido que coger la talla L, porque dice que la L es para mayores de 25 y que hayan tenido un niño. Así que ya estoy en otra categoría de... Qué fuerte, ¿no? Que me hago mayor, que me hago mayor, que la vida pasa, que la vida pasa. Ya llegué con mi tumba. C devant yo también.